En el mercado Huanuca de Matagalpa, con un edificio de tres plantas que se impone en el comercio local, distribuidora la primavera. Todo lo que es abarrotería, productos perecederos, trabajamos con local, con disexa, con soluble, con la colgate, son variedades de empresas pues. Es un negocio familiar, relativamente nuevo. Comenzó hace unos seis años por Don Félix Pedro Rizo y Doña Ventura Jarkín, criados en el campo, pero con ambiciones en los negocios. Siempre me gustó, desde muy niña a mí me gustó mucho tocar el dinero, me gustó mucho trabajar. Quienes desde pequeño han ido involucrando a sus hijos en el negocio. Bueno, primeramente pues mi esposo, después fui yo, después ya mis hijos desde chiquitos, pues por ejemplo los dos mayores, ellos ya los fuimos involucrando. El mayor nos ayudaba mucho en la caja cuando tenía 12 años. O sea, fue un involucramiento familiar y que también ellos se motivaron también de estar ahí desde chiquitos. El inicio fue en un tramo del mercado, que ellos empezaron. Entonces, ellos desde pequeños pues nos llevaban, o sea, aunque no hiciéramos nada pues porque estábamos pequeños, pero siempre nos criamos en ese ambiente pues de verlos trabajar, de buscar que ayudar en lo que se pueda. Le ayudo pues en lo que es una distribuidora cuando ellos no están, facturar, entregar ventas, listar, pues en lo que se pueda pues. Y también pues que también miro lo que es una distribuidora que tenemos en la Valle. Pues en mi parte yo me siento alegre porque mis hijos, gracias a Dios, han aprendido mucho y siguen aprendiendo. Como familia han enfrentado y superado muchos obstáculos para salir adelante, poniendo todo su esfuerzo en el negocio, pero sin descuidar a sus hijos que aún estaban pequeños. Los hijos no es ningún obstáculo para no tener una visión de salir adelante, ni tampoco el hogar. Dios me ha dado la vida y me la sigue dando y mis hijos ya están formados y eso es, para mí es un gozo, una gran alegría ver a mis hijos formados porque esa era mi inquietud cuando mis hijos estaban chiquitos. Yo practico deporte, o sea, inclusive he estado en selección y eso y no me ha afectado pues en lo que es estudiar, en ayudar a mis padres y eso pues, siempre y cuando pues sepa organizarte bien. La primavera comenzó con tres colaboradores y en seis años pasaron a generar 22 plazas de empleo fijo que son el sustento para las familias de estos jóvenes, quienes además tienen algunos beneficios extras. Además, como buenos ciudadanos, contribuyen con su granito de arena, apoyando al deporte y otros proyectos sociales. Más en las iglesias, a veces cuando, a los viejitos, tengo el costumbre que me gusta ayudarle bastante a los viejitos, a los niños, y me gusta ayudar donde hay necesidad también. Por su parte, la nueva generación, ya involucrada en los negocios, se prepara para continuar con el legado de Don Félix y Ventura. Yo pues tengo esa facilidad de poder estudiar, que tal vez pues mis padres en su tiempo pues no lo tuvieron, y seguirme preparando y así con mi estudio pues ir ayudando, ir mejorando lo que es el negocio familiar. La mano de Dios ha tocado este núcleo familiar. Además de miscelánea a la primavera, hace 15 años comenzaron con distribuidora Rizzo, poniendo a ellos todo su esfuerzo para salir adelante, ampliar las plazas de trabajo y esperando que la nueva generación continúe con el legado familiar. Espero que mis hijos siempre digan, ve, mis padres nos enseñaron esto, esto lo vamos a seguir cultivando, este va a ser un proyecto que nosotros también como hijos de ellos vamos a heredarles a nuestros hijos también, porque eso es lo que uno como padre quiere para los hijos.